Hay un pueblito Que se ve Muy escondido en la montaña Entre colinas y sabana Se nota que ese pueblo fue Ahí la habitación en cuerpo y alma Y aquel amor que allí encontré Y en forma de una neblina Se me acabó lo más bello Y en forma de una neblina Se me acabó lo más bello Y hoy me han quedado recuerdos Que van a acabar con mi vida Y hoy me han quedado recuerdos Que van a acabar con mi vida Reverdecieron la sabana Cuando llegó la primavera Ahora mi cuerpo desespera Porque el verano está en mi alma Cuando un hombre sufre pena El corazón se le acobarda Y hoy me han quedado por mí Y hoy me han quedado En una noche clara y bella Nació el amor que hoy es perdido Con solitario en mi camino Tratando de vencer las penas Pero lo que tanto se ha querido Toda la vida se recuerda Y yo no sé lo que tienes Que mi existencia es sufrir Y yo no sé lo que tienes Que mi existencia es sufrir Habiendo tantas mujeres Pero yo me muero es por ti Habiendo tantas mujeres Pero yo me muero es por ti Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.